La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días social y cultural de manera sustentable democrática y racional eso en relación a la libre red las facultades de hacer física contribuyen a eso porque formando profesionales competentes de más de nivel de conocimiento y de dignidad como bien informando la integración profesional y también de la audiencia con respecto a la segunda pregunta ¿Qué estructura interna de ordenanza requiere la Universidad de Chile para dar respuestas de mejor manera a los desafíos que van a juntar a sus objetivos? ¿La comunidad universitaria? está constituida por estudiantes funcionarios académicos y no académicos ¿no? En este sentido entendemos que también se deben condenar los niveles de participación y toma de decisiones que nos permiten creemos que el nivel de invisibilidad y marginalidad actual de los funcionarios no académicos es consecuencia de un modelo individualista y segregante que la inclusión específica y determinante que dentro de los actuales estatutos de la Universidad de Chile tiene la finalidad de mantener esa marginalidad y esa integración somos parte de la comunidad universitaria tenemos la gran tarea junto a nuestro tornillo de la marcha de distribución que eso aparece en el artículo 15 de la Universidad de Chile sin embargo no obstante tenemos escasa o buena participación en materia de relevancia como por ejemplo la elección de la parte y de en general de la comunidad de la universidad tenemos solo derecho a dos en el consejo universitario y en el consejo de la universidad tenemos solo dos representantes en el senado de 36 integrantes ¿no? bueno hay que dejar que poner los soportes de los procesos la colaboración en las actividades de acciones y o también que la universidad prende y va a la otra recae necesariamente en la posibilidad con apoyo profesional técnico administrativo y en su público esto implica necesariamente renuncia el derecho de contar con un espacio de opinión y participación por dos y por la verdadera mirada de lo que se requiere de lo que se necesita de la problemática del que hacer de nuestra voluntad porque es la es la del propio voluntario que ahí como hace un funcionario el acompañamiento y gestión de la historia en que en el que hacer un el desarrollo en el desarrollo de sus planes programas y proyectos precisa la opinión de los involucrados necesariamente ahí quiero denunciar nosotros somos parte de cada uno de los proyectos que aquí cada académico tiene siempre está la cibetaria siempre está la auxiliar siempre está estamos todos nosotros en las instituciones de nuestra distintas labor de técnico los profesionales van a apoyar los proyectos de cada uno de nuestros académicos y que son obviamente eso es lo que nosotros consideramos que es una labor de para nuestra y para nuestra universidad comprendiendo la proporcionalidad de los espacios de inclusión de la escala actual creemos insuficiente el porcentaje de participación con derecho a voz y con el que contamos y mucho más ahora también hay un espacio en el que solo teníamos derecho a voz tenemos posibilidad que nosotros cada 20 30 25 años 40 años funcionarios que estamos dentro de esta facultad y no tenemos necesidad a voz y eso es un importante en el que esperamos aumentar esa función que está en el gobierno de la universidad porque creemos que somos un espectro de la sociedad chilena que demanda el espacio de participación y que debe ser canalizados a lo parado muchas gracias muchas gracias Gracias. 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 ¿Cuáles son las próximas semanas? ¿Dónde más dos? ¿Dónde más? ¿Cuál ha sido la participación? ¿Para la verdad que estaba teniendo a comentar esta pregunta? Si uno no dice que va a estar ahora, es para un término. En el caso de admirar toda la voluntad de que la participación que tiene está debajo del 1,5 por ciento. La verdad es que no sabemos por qué estamos viviendo lo que está conmigo. Pero tenemos idea por qué queremos comentar esto. Voy a citar para esto a Luis Presidente Senado para lo que dice. Primera entrevista que le hace a Juan José donde se dice en el Senado. Primera frase de su entrega. No es fácil entender a primera vista por qué se necesitó la reforma del fin de la discusión. Esto de este organismo que nos está llevando a modificar la gente. Pero sin consultar es un proceso fracaso. No ha salido nada bueno del proceso que se está en la misma. Por eso no un daño viene un efecto de gobernar hasta hoy yo creo que hay mucho por hacer a lo que voy a pedir el punto 100 de la canción llamamos a toda la unidad a ganar más de lo que viene un proceso de tecnología que se ha causado y que incluya a todos quienes creen que interese la vida que con la universidad pública asocian la vida y un proyecto de la vida que no merece no creemos más casos de un proceso de diseño o un tiempo de discusión sobre el sistema de intercambio ahora sí voy a referirme a lo que yo me voy a estudiar a la propuesta de Gobernase que se ha sancionado en la universidad funcionaba con solo 60% de participación académica y con elección de gestión de la participación internacional participando estamos a favor del pacto de la administración estamos a favor de la institución de la universidad y es un lugar donde por excelencia tienen la participación de la universidad pública no estamos a favor de la dirección que tratar de las autoridades que un libro pues se puede tener el problema de democratizar la universidad accesible y el libro de cada subvención de la universidad y la universidad es el libro pero yo además entrego que fundamentalmente la academia es el principio y el principio popular la universidad no la hace el libro de la unidad y el objetivo es diferente pero de la diferencia de la comunidad la fundación y la distribución de la experiencia para cumplir con el valor de excelencia y mérito el tiempo es el gobernador de la vida no democrática primero que se dice esta frase que ya no me acuerdo de la parte del libro lo que decía solo será pública no no sea democrática y la serán públicas pero una solo será se va a hablar porque es una ley de la industria y la lógica solo me decía no es democrática no puede ser pública esta es una frase hecha martiría matrimina matrimica y talento de suceso para los años homosexuales para la educación también le dieron su fin lo más en el siglo No hay evidencia alguna que el Congreso de la Universidad tiene que ver la evidencia de la acción. Por lo contrario, la evidencia es muy estimada. ¿Cómo? Porque el Gobierno dio a un resultado primero porque hay una creciente politización de la teoría inicial. Voy a leer, en los sitios que están a aparecer para el chat, por eso hay que declarar que los estudios de la Universidad de Buenos Aires. La crisis institucional de la Universidad de Buenos Aires no es la crisis de esa pandemia orgánica. Como mantenimiento de las partes, el tema universitario ha quedado reducido, en cuanto a la posición antepodera y política estratégica, sin evidencia de la cuestión del conocimiento y de el proyecto de trabajos sustantivos en la Universidad. Según las universidades, las formas más estratégicas y secundinales de la política de los partidos. El tema universitario cierra con esto de la regreso de los términos, de la política comparativa, queda obligada cuando las formas de política universitaria se vuelven parasitarias de una forma de discusión que la producirá un gran número, de un modo de economía y economía de la universidad de la política de San Antonio. Este ejemplo de la organización ingresa. Los bloques partidistas, que hablados de la participación de los partidos de la universidad, negocian con el que dan las piezas de la mensaje y a fondos de bordo de la necesidad. La organización afecta la justificación de la universidad, por eso después de 30 años, que el gobierno de la universidad de San Antonio se dio la universidad, en la universidad de San Antonio se dicen que hay un ciudadano especialista con un nuevo problema de la gobernanza, que desarma el Comunización. No ha existido ninguna obligación a la República de la Comunidad. lo que se propone a Ingenieros de presentar tanto para eso como para el senado convertiría a Chile nuevamente en un extremo así como tenemos la profesión más segreada desde el punto de vista de las asociaciones así como tenemos el estrés palcaje más grande y importante el sistema menos porque no hay otra parte esto convertiría a Chile en un extremo porque esto en el senado no tiene ninguna parte que no hay sino que está publicado en ninguna parte estamos teniendo interrupción porque en el senado de entre 17 senadores votaron que en la última asociación del senado por favor de lo que no estamos todos encarados en algo que simplemente no ha acumulado en todo el mundo gracias gracias usted sí tiene un soporte desde la mano de la operación o un ingeniero bueno de todas maneras la continuación de la intervención de Pablo Gutiérrez académico del tratamiento de ciencia de la populación y el senador 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 Gracias. 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 de las preguntas de la estructura interna que por tanto necesitamos. Hace como un mes atrás vi todas las cápsulas que están en YouTube de la Facultad de Economía y Negocios sobre los distintos foros que ellos han desarrollado y me llamó la atención la intervención de una académica, Valentina Paredes, de Economía, que decía que el hecho innegable que yo creo que es parte del diagnóstico común de que esta universidad está muy segregada y que tiene realidad completamente distinta, yo concuerdo que ese es el nombre. Personalmente por lo menos me parece que es uno de los problemas más importantes de la universidad. El hecho de que eso sea así sería un argumento justamente para tener una gobernanza más centralizada y de que fuésemos nosotros mismos los que escogemos a las personas que nos lo presentan porque en ese caso uno siempre ve la realidad propia y por lo tanto los intereses propios por naturaleza, no porque sean buenas o malas personas. Yo no puedo pensar en solucionar los problemas en una forma de estar porque simplemente no los conozco. el problema de la desigualdad en la universidad se puede solucionar en una instancia tal como el Senado Universitario porque es una instancia diversa en la cual todas esas realidades tienen un espacio para plasmarse y estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que efectivamente por quizá aún más la gobernanza que tenemos no veo en que nos pueda eso ayudar a mejorar el problema de la desigualdad en la universidad que en mi opinión es uno de los más graves. Y es grave no solamente por justicia, que creo que ya sería una razón suficiente, sino que también es grave si pensamos que queremos ser una universidad de excelencia. Incluso en este discurso que se escucha bastante dentro de esta facultad de tener una universidad de prestigio, de excelencia, etc. nada puede ser de excelencia o en tal nivel de desigualdad. Así que en ese caso yo también pienso que debiéramos tener una gobernanza algo más centralizada que pueda abordar sin con el conflicto de interés de vivir de una universidad en particular la situación de excelencia. Y por último, me quería referir a un comentario que me parece muy inaceptable. Es inaceptable que un porcentaje enorme de nuestra reunión universitaria se sienta discriminado. Es inaceptable, pero además es contraproducente. Porque tampoco podemos ser ni una facultad ni una universidad de excelencia si tenemos un parte del estamento que es fundamental justamente para que nos ayude a empujar, a ser más eficientes, que las cosas salgan rápido, de que nosotros podamos, cada cual, realizar su labor de manera más óptima con un estamento que no se siente apreciado. Quería, por lo tanto, volver a dar mi apoyo a la necesidad de una carrera funcional. Y en cuanto a una carrera académica que también tiene que ser revisada para lograr un objetivo de la prisión. Aplausos. 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 Ahora sí. Aplausos. Aplausos. de computación gracias primero quería agradecer por hacer por tener esto creo que es súper importante hacer este diálogo cada cara con otros actores de la comunidad con quienes tenemos probablemente se van abanduchando en unas posiciones divergentes pero es súper bueno porque de esa manera vamos a ir moviendo es uno de otra y lo segundo es que me alegre que haya el foro porque estamos haciendo política en la universidad pareciera que en un tiempo esta parte allá que se pone extraño esta parte le tenemos suito a la palabra política estamos haciendo política lo estamos haciendo en el hablando de autómata leo no está hablando de los financieros de transporte está hablando de política y ahí nos encontramos académicos de hiperdisciplina funcionarios estudiando celebros celebros esto quiero partir con una cita creo que después voy a ir muy rápido de Jorge Millas mismo en ese sentido la educación y la sociedad aunque técnicamente distintas son ontológicamente corresponsivas una y otra participan en la sustancia política de la vida humana solo se educa en el ser político que es el hombre en cuanto pertenece a una comunidad interesada en realizarla cual ser político y solo hay sociedad política allí donde existen seres educados para hacer la posible en otras palabras el concepto de sociedad humana presupone el del proceso educativo correspondiente y el de educación por su parte el de sociedad que es su objetivo y su hábito de existencia al mismo tiempo ni uno ni otro puede comprenderse por separado o en abstracto la educación no es un sobreañadido de perfección que pudiera reclamar una sociedad no existente ni la sociedad tampoco una excelencia que como finalidad fuera recomendable por el porterante de un ideal de educación subsistente por sí una comunidad política ineducada no es una mala comunidad sino una comunidad inexistente y una educación que no lo sea para la vida del común o mejor para la realización intersubjetiva del hombre no es de educación en nosotros yo lo que quiero plantear mi presentación es una mirada muy histórica ¿por qué estamos sentados acá? ¿por qué estamos sentados acá? lo primero voy a tocar esos cuatro puntos pero sumamente rápido me quedan ocho minutos ¿sí? que son cuatro modelos cuatro opciones de la universidad en un momento en un momento en un momento tiempo ¿sí? la universidad republicana y la universidad esencialmente de Chile hasta los 70 años de toda la universidad pública y la universidad esencialmente de la universidad de Chile y de la universidad de la universidad del estado ¿sí? que ordenaban el esqueleto de la universidad nacional ¿sí? tan basada en el modelo de Bello Domeico hay unas reformas democráticas a partir de los años del movimiento dentro de los años 20 y 30 particularmente el rectorado Juan Hernández que incorpora el apoyo estudiantil y ya fueron los estudiantes de un actor protagónico de la universidad el rectorado de... ¿no? ¿de... de... 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 de Gobernillas ¿sí? de Gobernillas que está la... la noción de la expresión científica el rectorado de González que enfrenta el tema de la reforma de la universidad de la universidad y el estado Benin que también se cierra ese proceso Y hay una crisis política, por lo tanto, crisis de la universidad, y viceversa de 64, que todos conocen. La universidad extradorial, es la universidad de los 90. Aquí me van a detener un poquito más. Todos los son esta historia, pero quiero recordar algunos puntos. Primero, parte por la empresa académica de alumnos de los sistemas, es una historia dramática, la conocemos, y no de manera como la hicieron conocer justamente todavía. Y empieza a disciplinar ciencias sociales y humanidades. Es otro punto crucial de esto. Y a mí, perdón, si me olvido, hay la educación. Sí, es cierto. El pedagógico fue en la Universidad de Chile. Autoridades civiles, en la área de designada, destrucción del sistema de universidad estatal y educación pública, y fomento de la universidad compresa. Esa es la intervención hasta que se instala el Estatuto de 1981 y la legislación de la universidad de 1981. Y esa legislación... Están estas ideas. Y estas son las ideas que quiero que os fijemos. Un hecho de revista y jerarco de la universidad. Que vuelve a una universidad de los años 20 atrás. Y a ser profesionalizante y a político. Aquí está la idea de la política. Aquí está la idea de que no nos gusta que politicemos esta cosa, que el Senado va a democratizarse. Aparecen desde esta época. El espíritu individualismo y competencia que todos conocemos, todos peleando contra todos por nuestro proyectito, por nuestro sueldo, por nuestro evento, por nuestro espacio. Académico como empresario. Lo tenía en su forma académico como empresario, hasta que un académico colega leal que me dijo, ¡Oh tranquilo, yo no soy empresario! Yo estoy en la ocho punto. Así que le puse como empleado, que salga acá de corto como trabajador, digamos, precaido. El mundo es cliente pasivo. Mercado como estructurador de este asesor de la universidad. Externo primero, competencia externa y después interna. Es decir, yo presto servicios allá, yo hago un postito en la tarde, me pago, voy a negociar, si no, no lo hago. Empieza el mercado a instalarse dentro de la universidad. Y la investigación que hago indicadores y agencias internacionales. Toma de manera crítica. Universidad Mercantil le puse este periodo, un trabajo un poquitín fuerte, pero... Con su vida, yo creo que se parece bastante al otro. De hecho, es la misma que parece. Tenemos esto, pero se consolida. No se propone. Se consolida. Salgo la línea de abajo. Autoridades académicas, energías de cabeza. Pero todo lo demás, mírenlo. No hay diferencia de 90 atrás de 90 adelante. Hay un movimiento, cuando entra la democracia, hay un movimiento suerte que se empieza con esto, que por tiempo no se arreglaba nunca, ¿sí? Que es un movimiento que parte de 95 y que es de 97 y 98. Este movimiento, el concepto del sistema de mercado universitario es un impuesto con la dictadura que se ha consolidado y ha comenzado a aportarle mucho. Nos transformamos en taxistas y empresarios privados de la investigación, de la docencia, del proyecto de la cadena misma. Y los problemas urgentes que ese movimiento ataca son. Primero, la que siente privatización en sus consecuencias. Dato número 9. Para el momento en que termina la dictadura, la Universidad de Chile se financiaba en un 98% por el Estado. Ojo, 98%. Esto es fin de la dictadura, no es dictadura. Número 90. En el año 2015, ¿cuál es el financiamiento del Estado? Depende, si ustedes quieren tomar algún porcentaje más, pero juega con el 20% porque puede ser más que eso. Si ustedes consideran algunos proyectos conclusables, puede ser menos que eso, pero es la prueba de 20. Es decir, del 98% de financiamiento total baja al menos de 20. Competencia y desniveles entre facultades. Pasa esta cosa, pasa esto. Y no es casualidad que nosotros seamos ricos. Y no es casualidad que antes sea pobre. Porque los artistas son pobres en general, y los ingenieros son ricos en general. La sociedad que se entra para acá, ¿no? Y nosotros lo hemos hecho bien. Pero lo hemos hecho bien, porque somos ingenieros. Casi no una participación de la comunidad. Esto es lo que se reclama en ese movimiento. ¿Cuál es la salida de ese compromiso? Un compromiso, un estatuto de Tomecina, que se apruebe en el 98. Ese compromiso es un compromiso. Ustedes leen el estatuto del 2005, que es una baraja entre el estatuto del 71 y el 96. Lo barraja, lo cambia, lo chao. Aparece el estatuto. Y es como el redondamiento del poder universitario. Ataca un punto. Revolta un poquito el poder. Todo el tema de la participación, y aparece ese monjo de allá que es el Senado. Al lado del Consejo Universitario. Esto es lo que hace el... Perfecto. Continúa este proceso, y aparecen desafíos grandes y pequeños. Particularmente en el último tiempo. Yo lo grande voy a poner. Crisis de modelo dictatorial y reforma educacional impuso. Esa es la crisis grande que está ocurriendo y que abarca toda esta historia para atrás. Y menor es el ruido en torno a la reforma de tantos ojos. El problema de la reforma de la cultura no es el proceso de reforma de la cultura. No son los tiempos. No son los procedimientos. No es el Senado. Hay gente que dice esto. Pero el fondo, el fondo, el fondo, el fondo, es que es un Poder Universitario que está en crisis, es un ordenamiento institucional que no da el ancho para esto. El Consejo Universitario tiene posiciones distintas. El Senado está la razón de esto. En resumen, la crisis de 97-98 no está casual. La estamos reviviendo el puente de este año. Y el estatuto de 2005 está haciendo crisis. Esa es la discusión que tenemos. Entonces, decir que hay unos malfados que están poniendo unos ordenamientos, quiero decir a propósito de campañas del terror. En el 68 para la reforma, la campaña del terror con todas las cosas era que los comunistas, y más o menos, que más venían y se tomaban a la universidad. En el 81, la campaña del terror, era que íbamos a volver al 73. En el 97, la campaña del terror, era que volvíamos a la reforma del 68. Y hoy día, la campaña del terror es que viene la chistamentalidad. Las cuatro son campañas del terror, el problema está en otra parte. No desviéramos la chistalidad del problema fundamental. El modelo que impuso la dictadura y que nos tiene a todos hoy día haciendo un problema de ese mercado. Y necesitaba responder a la pregunta que hacer a usted, saca la pregunta, es que la respuesta. Gracias. 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 Claudio. Yo también creo que hay cosas en la Chile que se deben cambiar. De hecho, con esos vehículos, tenemos un estamento de la Universidad eligiendo a nuestras autoridades. Eso lleva a ese riesgo. Eso discrimina con los estamentos que nos eligen y privatiza las decisiones por la dirección de esta Universidad en un estamento de la Universidad. Los que mandan en la Universidad son padres. Eso es difícil. Para mí, ya no se me ha dicho. Yo creo que hay que cambiar. Y ojalá el proceso sea una cosa donde hablemos todos. Y no solo hablemos todos, porque si está en la Universidad del Estado deberíamos escuchar al Estado. Deberíamos ver qué el Estado quiere de esa Universidad. Y eso, por más que hablemos nosotros como unidad, no lo estamos haciendo. Entonces, lo que voy a hacer es preguntar al foro, dar vueltas a todos y hacer por qué esta propuesta. Esa es lo que voy a hacer para alcanzar a terminar. Así que eso está bien en la situación. Entonces, les pregunto al foro cuáles son los objetivos fundamentales. Lo voy a hacer a Chile como instituciones tratadas, a que sea el país. Y cómo construir a ellos la facultad. Y lo primero que voy a hacer es que ya no son ningún iluminado. Como yo creo que es muy inteligente para todos. Pero tampoco son ningún iluminado. Y esto no es algo que debemos estar tratando nosotros solo acá. Insisto, esto es algo que debería hacer el Estado. Nosotros podemos tener opinión e informar ese debate. Ojalá participemos en eso. Pero cuando tengo que responder la pregunta, voy a decir más o menos lo mismo que dijo Professor Basso. Yo creo que el objetivo de una universidad son tres. Investigación, docencia, formación emocional y extensión, hacerles, como lo llamamos. Hacer esas tres cosas te transforman en una organización compleja. No voy a decir que son cosas complejas. Si uno no hiciera investigación o docencia, y si hubiera alguna extensión, tendríamos una consultora. Si hubiera una consultora de Estado. Si no hiciera una investigación, podríamos ser una de las varias otras universidades que hay. Y hay que formar gente, que formar gente muy buena. Y hay que de repente se enfocan en docencia. Y sería fantástico. Pero una universidad compleja hace investigación. Esa investigación la ocupa para mejorar docencia, sofisticar la docencia y la extensión del concepto. O la aplicación al país, o ciertos aspectos del país que a gente no le gusta como economía. Son sofisticadas e informadas por lo que a gente va a sentir más. Yo creo que hacer esas tres cosas lo haré cualquiera. También de excelencia, ojalá sea muy buena. Chile merece una universidad de excelencia. Por lo menos una. Ojalá sea de Chile. O sea, o la Universidad del Estado no puede ser la Universidad de Silencia del país. A mí me encantaría que fuera de Chile porque yo quiero hacer las cuestiones lo mejor posible. Tanto sí que sea referente. Ojalá latinoamericanos y nos escudiremos con el idioma. Pero que no sea referente como aspecto del mundo. Si somos del Estado y somos responsables, tenemos que ser eficientes por los recursos de los cuales disponemos. Y ser eficientes por los recursos que disponemos es bien difícil. Y el Estado, yo creo que, por lo mía, es una estrategia más o menos generalizada. No es necesariamente muy eficiente por los recursos que se ven. Nosotros tenemos que ser eficientes. Es una igual responsabilidad y un derroche. Sobre todo pensando en ejemplo en el comercio, en el capital que se construye. Nosotros estamos malgastando los recursos públicos. Porque tenemos la luchadora y el síndrome. Hasta ahí, cualquier universidad querría hacer eso. Y de ahí más abajo, es esto de que, bueno, ojalá que estemos en una serie de valores que el Estado son los que promueve o propone. Ojalá inclusivo, pluralista. Y ahí hay gente que va a ser más bonito que llegó porque se va a hacer más padrón. O sea, y si somos una empresa estatal de servicios del país, ojalá que estemos en su país. Y que el país nos informe que es lo que demanda de su universidad. Mi opinión es que la facultad, yo creo que es el mérito de la gente que compone la facultad, y porque es una facultad de ingeniería de México. Yo creo que hacemos eso bastante bien. Y es por las personas que están acá. No porque la organización fomente eso. La gente es camiseteada, los funcionarios son camiseteados. Los académicos son camiseteados. Y se preocupan de que esto sea una universidad pública, aunque no es financiada como una universidad pública. Pregunta 2. ¿Qué postura interna debería tener? Entonces, debería promover mecanismos para que el Estado pueda dar injerencia, orientar la dirección. Un acuerdo que yo creo que es muy importante y que sea una cosa estable. Que no se vaya con los baileños de la política. Que sea ojalá más estable que los gobiernos de turno. Que sea una universidad del Estado más del gobierno. Y que tenga en la independencia, en el fondo, esta idea política, esta idea financiera. Que sea capaz de crear recursos a asegurar su funcionamiento de excelencia futuro. Y la otra, y algo parecido a lo que Carlos está diciendo, también se lo escucha con un profe de la FED. Que la autoridad se debería tener poder. Que es que es una pena que lleguen rectores o colectanos. Que en el fondo estén con las manos amarradas para hacer cambios. Que todos vemos que se acerca la universidad. Pero no pueden porque no tienen apoyo privado para hacerlo. Y ahí cada uno puede coger su privado. Pero no se ha ido. Entonces, la propuesta está terminada. Es un consejo. Y le hago consejo para no ser pobre, para que no me digan al marido de la industria. Pero es un pobre. Es una forma de componer un consejo. Es una forma de componer un consejo porque no importa como se compone el consejo. Podría ser elegido por el Ejecutivo, con una declaración del Senado. Eso sería como el Consejo de Economía de Banco. Muchas gracias. Que el consejo elija la autoridad de soberanos. Que el consejo no intervenga en la operación del día a día. Pero dado a los presupuestos, entonces las autoridades son las que, de forma consciente y autónoma, hacen que funcione la universidad. Porque eso es lo que se mantiene la autonomía. Y el Senado sería la caja de resonancia de la Comunidad. A donde está la Comunidad Ate y diga a donde está hablando de sus zapatos, de lo que falta y de lo que no. Y el Senado brinda atribuciones para hablar con los consejos, para hablar con las autoridades. Y la idea es que esto despigatiza la universidad. Porque lo que manda o lo que tira las líneas de largo plazo, no el día a día, no cuánto te pagan mañana, pero las líneas de largo plazo del consejo. Yo, por ejemplo, lo nombré el país. Lo nombré el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Fernando. Ahora vamos a presentar a Natalia Andrade, Presidente del Centro. Bueno, muchas gracias. Igual que Claudio, saludo a este espacio por su característico, por el debate en que precisamente es político, aunque muchos de ustedes han dicho que no, pero es político. Y antes de partir, quizás por las preguntas, me parece que es importante tener dos consideraciones. Una de estas consideraciones, me parece que es relevante entender de que la situación actual se debe a un diagnóstico y que si nosotros nos queremos plantear objetivo, misión, visión para la universidad, tiene que ser en base a un análisis de la realidad concreta que la universidad actual tiene, y que la realidad concreta tiene en nuestro país, en particular. Yo creo que igual ayudó un poco a hacer una realidad histórica y un avance histórico que me parece súper potente. Y lo segundo, que para resolver el problema, porque hay un problema ahora, yo creo que es igual que el consenso más generalizado, hay un problema. Para resolver ese problema, es necesario la mente de diversas personas, de todos los sectores de diario, de todos los sectores para poder resolver, y esos sectores me refiero a esas mentes, tienen que ser las mentes que están en cuenta, a entregar soluciones más allá de esos intereses particulares, incluso de intereses económicos. Porque sea más claro que dentro de la universidad no hay intereses económicos, a los sectores de la universidad. Entonces, bajo esas dos consideraciones, yo me paro ahora y empiezo a hacer una especie de diagnóstico que está más o menos consensuado dentro de la dictadura, pero también con otros estamentos que se ha manejado. Intentar plantear qué es lo que nos pasa, qué es lo que pasa ahora. Yo creo que ahí también, cuando el doctor me ha inventado bastante el camino, respecto a lo que tiene que ver con la herencia de la dictadura. Y cómo tantas cosas en Chile siguen y se mantienen a través de lo que ocurrió en el año 73, donde se implantó un modelo, una forma de hacer educación, de hacer vida social, de cómo se conciben los derechos, cómo se concibe el Estado, cómo se conciben las relaciones, cómo nos conseguimos nosotros mismos, a partir de ese día. Y dentro de eso mismo, bueno, quiero plantear que la mayoría de las universidades fueron fundadas, las universidades latinoamericanas, que no necesariamente fueron todas las universidades, las universidades latinoamericanas fueron fundadas en pos de ser una ley o un empuje para la nación, para la nación y su desarrollo. Y eso fue un subjetivo incluso desde Andrés Bello hasta planteado eso, como subjetivo principal. Y también hay una historia que acaba de plantear, Claudio, ¿está eso en el cual comunismo? Más allá de que el objetivo sea la investigación, la ausencia de la resolución, hay un objetivo más allá de eso, que son modelos en pos de colaborar el desarrollo de la nación. Y en la transformación de la universidad se la tuvieron, pero en los últimos 40 años ocurrió una mercantilización de la educación, y en eso nos estuvo ajena nuestra universidad, la educación superior. Nos estuvo ajeno la Universidad de Chile, que por ende además atacaron, por ser una universidad donde había un pensamiento crítico, donde había académicos críticos, donde había estudiantes críticos, y eso fue atacado, destruido, y todo lo que ya cambió bastante desde ahí ese problema. Y en eso, ahondando un poco en eso, yo le digo, la mayor parte de los problemas actuales se deben a ese tipo de constituciones, a la constitución que en muchos de los países cambió cuando votaron las democracias, pero en cambio en la nuestra no volvimos a los estatutos que teníamos previos y que se habían votado en democracia, sino que volvimos al mismo estatuto que quedaron en la dictadura, dentro de la universidad, y también nuestra constitución se mantuvo. Entonces, bajo esto, y ahora hablando de un contexto político como nacional, hay dos cosas que están ocurriendo actualmente, y no nos podemos hacer todos los dos. Por otro lado, tenemos por una parte, una reforma de educación superior, que está en curso, que está avanzando, que se demandó por un momento en el 2011, que ya no era la misma fuerza que en el 2011, pero dejó a la TMP un problema, un EPC. Pero a la vez, tenemos un proceso de reforma de estatutos dentro de la universidad, que se entremezcla con un proceso de humanización que tuvo la universidad, hace rato de la universidad, interno, respecto a conflictos internos, demandando y develando conflictos de otras facultades, inclusive algunas respecto a la nuestra, respecto a problemáticas internas de la universidad, que era la universidad de transformar, más allá de lo que dijeron la reforma de educación superior nacional. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de crisis, un crisis del régimen mercantil de la educación superior. No porque necesariamente no sea tan eficiente, sino porque hay demandas, hay anelos, hay contradicciones en las personas, el estudiante y cliente, el académico empresario o empleado, el funcionario como un, como lo planteamos, un ayudante, un profesor como un recurso humano. Todas esas son cosas que generan crisis dentro de un Estado argentino. Pero además, en particular, la universidad de Chile tiene una crisis actual institucional. Institucional, ¿en qué voy con esto? Que el Senado, o lo que aportamos en el año 97, que fuera el estatuto de la universidad, entra en conflicto, porque el Senado Universitario no tiene las potestades suficientes para poder llevar de forma cabal un proceso de reforma de estatutos. Pero por otra parte, el Consejo Universitario tampoco lo puede hacer por sí solo y superar esta crisis mercantil dentro de nuestra universidad. ¿Y aquí por qué? Y aquí quiero profundizar un poco en esa crisis. Hay una crisis ahí respecto, porque en el Consejo Universitario hay conflictos de interés. Los decanos están funcionando no en la lógica que nos gustaría, como una lógica pausada, reflexiva, pensante, sino que en una defensa muchas veces de interés, donde cada uno llega a acuerdos entre ellos. Claramente, definiendo el interés legítimo puede ser, o no, de su facultad. Pero eso es parte de la lógica autofinanciamiento que está imperante. Y en ese conflicto entre el Consejo Universitario y el Senado Universitario, estamos entrampados porque no hay un órgano que necesariamente pueda decir cómo es que tiene que ir con nuestra universidad, hacia dónde tiene que ir, quién va a llevar a cabo la reforma de estatutos. Y entre eso hay cúmnas de poder, hay relacionalidad, no necesariamente está primando lo que todos queremos que prime dentro de la academia y de la universidad, que es el pensamiento reflexivo, pausado, de largo plazo. Entonces, esta crisis de autofinanciamiento que yo planteo, nos tiene y nos ha mantenido en lógica y racional muchas veces, que no son propias de lo que nosotros queremos en la academia. Nos tiene en ese contexto y a mí me parece que, bueno, está la autosustentada, porque tenemos que estar allí cada vez viendo fondos, y eso se repute a los departamentos, al fondo, hasta la academia, porque tiene que, si quiere sacar un proyecto de área, tiene que ver cómo se financia, cómo hace su PIME, y se aprovecha muchas veces también de recursos públicos, para poder levantar esta iniciativa y proyectos, concursando, compitiendo entre ellos, y los estudiantes tocando una lógica de vida, muchas veces tenemos lógica de integrar, pero eso es parte de un desarrollo y un modelo que se implanta, en la dictadura. Y esa es una de las crisis. En crisis no, porque pensablemente, lo planteaba quizás, lo doy al profesor Ramón Eficio, que decía que quizás no hay ninguna crisis, porque está todo funcionando bien. Yo creo que sí, que la crisis es marcada, o sea, hay una sociedad que si viene alguien que lo tiene, y se está buscando una salida a eso. Entonces, bajo este diagnóstico, que no es muy alentador, y que nos lleva a toda la comunidad a hacernos parte, y es importantísimo hacernos a toda la comunidad. O sea, que bueno que en este caso, todo el foro haya estado lleno, haya estado presente, pero sería ideal que este problema permeara más ya de lo que está ahora, porque no es un problema menor. Pero ¿qué hemos avanzado? ¿Qué hemos logrado avanzar en términos de estos dos planos que planteo yo? Un plano nacional, que hay una reforma de curso, y otro plano más interno. Bueno, como facultad, hemos tenido un sector transversal. ¿Alguno? Hay acuerdos transversales. Hay acuerdos de que el Estado tiene que hacer cargo a sus universidades. Hay acuerdos en que el Estado debía tener un plan de desarrollo nacional y que las universidades deberían, por ende, ayudar a ese desarrollo. Incluso objetar o incidir en ese desarrollo o horizonte hacia donde queremos salir. Esos son cosas acuerdos que salieron de toda síntesis, de las decisiones que no fueron más o menos vacías de los distintos departamentos, pero es un acuerdo más o menos transversal. Entonces, ahí intento saltar un poco a la primera pregunta, ¿no? La misión, los objetivos, si es que nosotros tenemos ya a mano ese consenso. Y si es que también un diagnóstico histórico de acuerdo a cuáles han sido los lineamientos que han tenido las universidades históricamente, y cuáles son los que queremos responder si queremos aportar a Chile, ¿no? Y hay un modelo diverso. Hay un modelo más excelentista, que apunta más bien a nuestros invitadores internacionales, etc. Que me parece correcto, pero tiene que ir de la mano, con un modelo de desarrollo, con una universidad del desarrollo. Para los países, sobre todo los países que no somos desarrollados como chicos, o sea, a parte que han hablado de ustedes, pero no somos desarrollados. No somos industrializados. Si nos pasa la ley que nos pasó con el salir de hace 100 años, con el cobre... Ya, ¿qué? Muy poco. Jodido. Entonces, ¿en esto con la universidad para el desarrollo? Bueno, uno, hay que reconciliar los objetivos de cobertura, con los de calidad, partiendo de una perspectiva orientada hacia la inclusión social en el acceso, permanencia y egreso a la universidad, procurando la organización de cobertura de enseñanza del cielo. Responder, dos, responder a los desafíos de la sociedad del conocimiento, promoviendo la vinculación y investigación científica con proyectos de innovación de productos y procesos capaces de contribuir a la incorporación de conocimiento a la producción y de diversificar la manera productiva de los países de pertenencia. Tres, impulsar al mismo tiempo la investigación orientada a los problemas de inclusión social. Este modelo rechaza la mera adaptación de las necesidades circunstanciales del mercado, tanto como su propia organización institucional. Y reclama al Estado los recursos adecuados para su funcionamiento, tanto como un proyecto de desarrollo productivo con el cual comprometece, reactivando el modelo del triángulo de Sábado. Creo que el triángulo de Sábado es una relación dialéctica entre las universidades con los instrumentos profesionales, como el Instituto Profesional, etc. con el Estado, pero también con la sociedad civil. Entendiendo que no es una relación unidireccional con cada uno de ellos, sino que además se van relacionando entre sí en las sociedades democráticas, cosa que también es un desafío aquí en Chile. Bueno, y ahora frente, ¿cómo de eso caigo a gobernanza? Aquí creo que hay que sacar algunas dudas en las caricaturas. Creo que las caricaturas están de más, hay que dejarla en otro espacio, vamos a dar una reflexión seria. Y hay que entender que el nombre de este modelo va de impidencia a impidencia B, a una gobernanza legislamental, a una gobernanza de un voto, a una gobernanza en que casi el rector caiga del Estado. Hay que entender que los modelos universitarios y sus formas de gobierno van de la mano con sus desarrollos de tradición, cultura, históricos. No van así desapegados. Porque los gobiernos tienen que tener legitimidad por parte de los gobernados. Y eso también ocurre en las universidades. O sea, van a haber un que sea que funcione, quizás, con solamente el Estado designado a su rector. Pero bueno, porque esa es una tradición histórica y nadie se la cuestiona. Y eso puede entrar en un momento en crisis, como hoy en día está en crisis acá, en la universidad. Y hay crisis también en Chile. Entonces, plantear hacer una implicabilidad, creo que es un poco apresurado. Y desde los estudiantes es una propuesta de gobernanza, sí. Una propuesta de gobernanza donde haya mayor participación de los estudiantes, de los funcionarios de los egresados. Pero no porque sí, sino porque el estudiante es uno de los agentes históricos, que no solamente de parte de nosotros y que nos gusta, sino que está demostrado en varias otras naciones del mundo, no solamente en Chile. que movilice y dinamiza los procesos internos. Generarse. Y en eso creo que es importante porque somos los que estamos más capacitados, quizás, para ir planteando preguntas incómodas. Ir moviendo un poco los paradigmas que van adecuando a la academia a través del tiempo. Y tratar de decir que esa mayor participación, quizás no sea el jujeo rector, quizás no sea el jujeo rector, pero es el que va todo. Hasta los mismos años. ¿Ustedes hoy en día tienen mecanismos de participación para ser más eficientes? Y no queremos aquí, queremos negar lo de plan, la participación estudiantil y disfuncional. Entonces, bueno, eso es más o menos la propuesta, pero... Pero, por favor, es mucho más. Andar en lo así. Andar en... Quizás en nuestra política final, que a mí me parece que no es menor. Bueno... El gran párrafo hoy en día es una discusión interna. Y no ver que hay un desafío gigantesco por delante. Gigantesco. Y una crisis de la educación surgió en Chile. Y eso está ahí con la idea del gobierno. Y no darse cuenta de que... Claro, la gobernanza es un punto, sí. Pero hay que lograr sortear más cosas. Por ejemplo, la descentralidad, por ejemplo, no vamos a lograr sortear la mercantilización de la educación. No son las pymes de los académicos del estudiante del continente. Sino que tenemos que ver acuerdos en un tablero político. Y en ese tablero político hay que crear énfasis. Y esos énfasis son, hoy en día, en lo nacional. Y después, discutiendo cómo vamos bajando esas cuestiones a lo local. Ya hemos llamado a los académicos y a los estudiantes y a los funcionarios a darse cuentas. Hay un proceso completo, hay un proceso que va de la mano, que nos va separados. Y que hay que ir sorteando de la mejor forma y con todos los sectores. Yo aquí creo que hay que ser lo más transversal posible porque de todos va a depender de todas esas cabezas poder resolver este conflicto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Yo puedo decir que soy ignorante y no puedo nombrar a dos universidades. Que te guste. Gracias. 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 La pregunta. El tema de los funcionarios no hay ninguna contradicción entre querer la universidad que hicimos, participación y relevancia. Los funcionarios son fundamentales para esta universidad, los académicos no tenemos idea de cómo hacemos esta máquina. Esta máquina se mueve gracias a los funcionarios. Ese solo hecho, el conocimiento que los funcionarios tienen tienen los efectos tienen los efectos tienen los efectos de la maquinaria, implica necesariamente que deben ser reconocidos y que deben participar. Pero, ojo, para que quede esa participación. Esa participación es una cuestión amplia. Por supuesto tienen que participar. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son los lugares donde esa participación es relevante y efectiva. Entonces, pensemos. ¿Quieren votar? ¿Pueden terminar con las votaciones que les pasaba? Ver quién era el candidato de C. ¿Eso era? ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto a los estudiantes, ¿qué opinan ustedes respecto de cómo tienen que hacerse la evaluación académica? Si, entonces, estudiante. Cuando yo empecé a hablar, cuando ustedes sabían que los profesores estaban caracterizados. Tampoco sabían. Y digo, ¿cómo van a hablar respecto de rectores que tienen opiniones distintas a la evaluación? O, acá tienen un PPD, aquí tienen un PCI, aquí tienen un ICERDAMPIO. Y se acabó la discusión. ¿Habrá un gobierno? ¿Hay que hacer un ICERDAMPIO? Sí. 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 No quiero ser como Paraguay, como China o como Hernández, no, quiero ser Chile. Y la Universidad Nacional va enganchando. Este país tiene una historia súper siniestra de copias de modelos extranjeros, partiendo por una copia francesa de Chile, siguiendo por la importación de maestros alemanes cuando el imperio alemán, cuando Prussia estaba en cuarto, y el pedagógico es una instalación de maestros alemanes y de pedagogías alemanas, y mandamos a gente para joder, a ver a un genio y otro, el más destacado, a mirar a Alemania para qué traer el modelo. Pasó Alemania, es decir, el modelo que pasó en Alemania no perdió calidad, lo que perdió fue la guerra. ¿Quién fue Darío Salas a Estados Unidos, a muchas escuelas de Colombia, a traer el modelo norteamericano? ¿Por qué? ¿Se puso vuelo el modelo norteamericano? No. Estos pudieron ganar una guerra. Y todos los modelos de los 20 y los 30 son delegaciones de académicos chilenos a la Universidad norteamericana para traer el modelo norteamericano. Ahora están surgiendo Finlandia. A mí me preocupa ese tema. Me preocupa ese tema porque la Universidad está enganchada por el modelo nacional. Voy a poner un ejemplo raro acá, que probablemente es poco conocido, Uruguay. Uruguay, la Universidad Europea Uruguaya no está en ningún ranking de nada. Y Uruguay es la sociedad latinoamericana que tiene mejores índices de calidad de vida en todos lados. Porque es una universidad que está enganchada completamente con el país. Está completamente enganchada. Entonces, ¿quiero asociar Uruguay? No, sino no quiero ser Uruguay. Un reforzo de Uruguay va a ser suficiente. No, quiero meterme en Chile. Otro tema es que los pesos que tengo que preguntar acá, que tengo que preguntar acá. Si tuvieramos un peso o poca plata, ¿dónde ponernos? Creo que es un falso problema. No tenemos poca plata. Ahí está el 100% de las fuerzas armadas, el porciento del pobre será la fuerza armada. No necesitamos ni el medio porciento de eso para arreglar los problemas de educación. Es decir, no hay problema. Entonces, yo propongo dar vuelta a esto. Yo propongo que pongamos a los educadores a cargo de educación. Resolvamos el problema educacional. Y encontraremos, les aseguro, los economistas que implementen esa solución. Pero tenemos, lo voy a llevar a entregar en este momento. Tenemos economistas que dijeron que la educación les corresponde a esto. Y ellos ordenan a los educadores, arreglenselas con esto. Repartoselas con esto. ¿Por qué? Creo que hay que ser política. Y la política hay que hacer la necesidad de esto. Es una razón importante para Chile. Entonces, importante la fuerza armada para Chile, importante la fuerza armada para Chile. Es importante la fuerza armada para Chile. Este presupuesto lo necesitamos y de ahí como va a ser. Es realmente política. Las universidades. Yo creo que es algo mundial. Como un cháfra para la gestión del pueblo. Porque si uno ve todos los rankings y evidencias, hay más que no queramos parecer. Todos son universidades. Pero si uno quiere cambiar algo, si uno quiere lo que funcione. Y si uno quiere lo que funcione, ampliamente no viene la función. Las universidades que tienen estructuras de gobierno estables y desvincular de la protección de las líneas de dirección del agrocracia. Funciona mejor. También está mejor parqueada. En todos los grupos de la región. Hacen más investigación. Hacen más contribuciones a la economía. A la economía. Hacen más contribuciones a la economía. Hacen más contribuciones a la economía. Ese tipo de universidades. Técnicamente funciona mejor. De las 119 universidades en Estados Unidos. Que gastaban más de 10 millones de dólares en investigación al año. Todas tenemos. Son todas las All-Sisterium Universities en Costa Rica. Universidades que creo que nos gustan. Un buen equipo de universidad. Que fue armada por el Estado en la Universidad de Singapur. y es increíble como Singapur se transformó en su época de juguetes de plástico a el plástico que no lo veis en California en el tema de los centros cuernos de la Universidad de Cataluña yo creo que hay posiciones fundamentales no creo que tenga ninguna contradicción que haya una contradicción y que la gente que está en la Universidad que se contenta que todas las universidades sean los mejores lugares para trabajar en Los Ángeles, California es Caltech una universidad de excelente nivel de excelencia que tiene poco y no es que estemos caricaturalizando la democracia pero hay cosas que no funcionan bien democráticamente la selección no sería bueno que funcione por voto y que estén en el partido diciendo a quien le vota mal pase y a quien le vota mal pase y a quien le vota mal hay cosas que democráticamente que no son tan eficientes como deberían ser y la evidencia cuando las universidades funcionan bien parece que no está no relacionado no parece que todo salida pero parece que no está no relacionado con democracia interna de la universidad entonces no nos vayamos para allá a ciegas pero tampoco no nos seguimos a alternativas no es democracia o sí hay otras formas de crear gobernanza de la universidad hay que ver cuál es la que podría ser afrontada en Chile el tema de gobernanza en Bord en Estados Unidos no está zanjado porque hay muchas variantes de tener consejos que dirigen a la universidad y cuáles variantes son que dan lugar a mejores universidades que también están ahí la aplicación en respecto de la plantilla entonces la única cosa es que vamos a adoptar un modelo de poner esto que me parece nefasto pero hay que abrirse a más de una posibilidad porque nosotros no somos muy iluminados queremos la universidad pero nosotros no queremos la verdad muchas gracias a todos en 30 segundos yo quiero afirmar mi preocupación por lo que dijo la funcionaria de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad y me parece que los desafíos que le dan acá armar amarrar al tiro es que se archiva ahora les pueden cerrar los principales indicadores mejor indicadores de la universidad va a ser beneficioso a todos a todos muchas gracias un saludo 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 que me parece que creo que ayudo a tratar lo que dice no simplemente quisiera expresar un asentimiento de la nación desde este momento en que convergen dos iniciativas estaban caminando por separado valoro particularmente las visiones compartidas respecto que la universidad tiene que tener presencia en la discusión nacional reconozco adicionalmente que estamos entrampados en un problema y me parece que en el contexto de lo que está ocurriendo es un problema menor en ese contexto en ese contexto es un problema menor creo que en la medida que busquemos convergencia para que esta universidad y esta facultad en particular tenga posiciones definidas claras en defensa de la universidad pública y de una red de universidades estatales cosa que hasta el momento no está ocurriendo me parece que sería una contribución muy importante tengo mis dudas me parecen dudas razonables respecto de la capacidad que tiene el Estado en influir sobre nosotros que nuestra gobernanza tengo mis dudas porque el Estado no ha mostrado hasta la fecha ninguna capacidad para avanzar en los temas más fundamentales que agobian este país el problema de la desigualdad el problema de la calidad de la educación no se está logrando una mejor calidad porque el Estado ha tenido una manifestación efectiva y por tanto en ese sentido tengo mi duda respecto de que nosotros vamos a entregar al Estado una incidencia fuerte de nuestra gobernanza porque creo que no ha mostrado esa habilidad bueno muchas gracias a los organizadores de este tema gracias aplausos 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 salvida